Ya Vienen Con el polvo que levantan va formándose una nube Y en sus espaldas mulata se ve la fiebre que sube Ahí vienen los negros, van a bailar Ahí vienen gozando, el festival Ahí vienen los negros, van a bailar Ahí vienen gozando, el festival Vienen danzando a los gritos, estridentes y malucos Y el compadre tan bonito, se tracen como bejucos Cuando se sienten cansados, se beben un petacazo Y vuelven pa' la cumbiamba y ahí amanecen bailando Ahí vienen los negros, van a bailar Ahí vienen gozando, el festival Ahí vienen los negros, van a bailar Ahí vienen gozando, el festival Así digo, así digo, así digo, así digo ¡Ven!